Cuando te vi, desde el primer momento confié en ti Lo que no haría por nadie lo hice por ti Sencillamente yo lo decidí que serías para mí Porque todo está escrito, palabras claras de mi alma en tu manuscrito Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Toma mi mano y siente conmigo Caminemos juntos, disfrutemos del paraíso Sin perder el piso Sumieron nuestras almas en el tiempo preciso Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Toma mi mano y siente conmigo Caminemos juntos, disfrutemos del paraíso Sin perder el piso Se unieron nuestras almas en el tiempo preciso Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Toma mi mano y siente conmigo Caminemos juntos, disfrutemos del paraíso Sin perder el piso Sin perder el piso Se unieron nuestras almas en el tiempo preciso Toma mi mano y siente conmigo Caminemos juntos, disfrutemos del paraíso Sin perder el piso Sin perder el piso Sin perder el piso Se unieron nuestras almas en el tiempo preciso Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo